Tenemos que hacer para resolver los problemas de Venezuela, por eso te traje este folleto, un folleto que tiene a Rosalina Cardona, una militante nuestra de toda la vida, que lamentablemente murió hace aproximadamente un año, perdón, un mes, y le estamos dedicando la Convención Extraordinaria en honor a ella. Y adentro están todos los contenidos del asunto. Aquí está primero la parte que tiene que ver con la modernización del MAS, que es la primera parte, un giro modernizador y contemporáneo en el MAS, que es esta primera parte que está acá. Después estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la política y justicia y redención social, que es el segundo tema. Después tenemos aquí el tema de la ruta político-electoral, que es otro aspecto, que el MAS la ha defendido de manera permanente, porque hemos insistido que aquí el ascensorismo no nos lleva a ninguna parte, que hay que armar estrategias electorales. El tema internacional, dándole un tratamiento especial a todo lo que es en este momento la larga emigración de venezolanos, queremos tratar eso de manera muy especial, y estamos hablando también del tema tecnológico, de cómo entrar al tema de las redes, al tema de toda la tecnología, la juventud del MAS, la militancia femenina, y los temas políticos, que este es el último documento que comentamos. Bastante completo, ¿no? Sí, a propósito del aniversario del MAS, que presentamos... 51 años. Sí, 51 años. Bueno... En esto estamos ahora, vamos a estar hasta el mes de abril, en una primera parte, y después de allí vendrá la convocatoria, en la propia convención de abril, de la convención que va a elegir nuevas autoridades en el MAS, que es un proceso que nosotros siempre lo hemos hecho, a partir de un recenso que abrimos, y posteriormente una convocatoria en primarias que... Se van a renovar las autoridades ahí. Sí, porque nosotros lo hacemos cada tres años, estatutariamente hablando, creo que ayer lo comentábamos con amigos del Consejo Nacional Electoral, creo que es la única organización política del país que cumple de manera permanente con sus estatutos, y hace su elección de autoridades cada tres años. ¿Y si no es usted reelecto como secretario general, se va del partido y va a crear otra organización, como han hecho por ahí algunos? No, chico, en absoluto, ¿y para qué? No, no, digo porque eso está pasando por ahí, ¿no? No, no, ese no es nuestro caso, nosotros hemos ganado y hemos perdido a lo largo de la historia del MAS en cualquier momento, y nunca se nos ha ocurrido irnos del MAS, es una situación que, bueno, tenemos tiempo para conversar, de aquí a julio los militantes, los activistas, los amigos que se incorporan al MAS, tendrán la posibilidad de discutir ampliamente a quienes se deben corresponder ser las próximas autoridades del MAS, no hay problema con eso. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este proceso, que están haciendo todos los partidos políticos, yo creo que dentro de todo está bueno ese refrescamiento, porque me parece también que es una exigencia de la población, como usted decía, hay, bueno, una cierta decepción de las organizaciones políticas, la gente se cansó de algunos aspectos de la politiquería de toda la vida, y quieren un refrescamiento, una nueva política que se sincera, estaba leyendo por acá algo así como que los procesos o los partidos políticos acompañen los procesos populares de la gente, las luchas sociales, y de ahí quizá puedan venir soluciones. Comencé la entrevista haciendo una introducción acerca de la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ustedes eran titular ayer en la prensa porque están exigiendo que se nombren por fin. ¿Qué está pasando allí dentro que pareciera que se pospone? De hecho, acabamos de recibir la información ayer por la noche, que ya la sesión no va a ser hoy, que va a ser mañana otra vez, y muy probablemente mañana nos digan que no es mañana, sino el viernes, y así, ¿hasta cuándo el país necesita que se pongan de acuerdo para designar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Y me dijo un pajarito por ahí que la decisión estaba detenida, digamos, porque el chavismo no se terminaba de colocar de acuerdo. ¿Pero qué más hace falta si tiene mayoría en el Parlamento? Mira, todas esas cosas que tú estás diciendo ahorita, las comentamos nosotros el lunes, en la rueda de prensa que nosotros damos permanentemente en la sede del MAS. Hablamos de ese punto y lo combinamos con otro aspecto que está allí, que es el tema del diálogo, que vale también la pena comentarlo. Pero sobre el tema del TSJ, ellos se comprometen, y es uno de los puntos cruciales de todo esto que ellos llaman la apertura y la relación de manera distinta con la sociedad venezolana. Recordemos que el último TSJ fue un abuso aplastante, desde el punto de vista de lo que hizo el gobierno con eso, eligiendo casi absolutamente puros candidatos postulados por el oficialismo, con lo que ya sabemos que implica eso. Aquí está en discusión algo que también son las cosas de la vida, uno no sabe si es por circunstancias especiales o porque ha sido así, un importante dirigente del oficialismo dice que no hay tal separación de poderes, que lo que tiene que haber es una sola cuestión centralizada y que la centralización de poderes no existe. Eso es una norma constitucional que habla expresamente de que cada poder, el poder judicial, el poder electoral, el poder ejecutivo, tiene sus características. Equidad, equilibrio, pluralidad. Claro, y cada uno tiene la posibilidad de actuar dentro de sus responsabilidades. Parte del sistema democrático. Yo no sé por qué ese dirigente del oficialismo se le ocurrió decir en este momento, esa declaración a lo mejor tiene que ver con lo que estamos hablando o no, pero en definitiva eso fue también parte de las cosas que se están discutiendo. ¿Qué es lo que se aspira? Primero que cumplan, porque evidentemente hay un ofrecimiento, se dijo que supuestamente el viernes de la semana pasada se iban a informar de dos cosas. Uno, se iba a elegir el nuevo Tribunal Supremo, las razones por las cuales no lo eligieron, creo que tiene que ver con lo que te dijo a ti el pajarito, que tiene que ver con problemas internos en el seno del oficialismo, que no terminan de ponerse de acuerdo. Ya sabemos que eso es un enredo muy grande el que ellos tienen, ojalá lo resuelvan positivamente, y cuando digo positivamente es para que lo que transmitan, porque todo el mundo sabe que ellos tienen mayoría en la asamblea, y que esa mayoría se consiguió de una determinada manera, que nunca hubiera sido de esa forma, porque no se respetó la proporcionalidad, pero bueno, eso ya esclavo pasado. Ellos deberían asumir que ese nuevo TCJ sea plural, sea representativo de los distintos escenarios políticos de la sociedad venezolana, y que esté garantizado además que allí haya la posibilidad de un ejercicio profesional que se corresponda claramente con el nivel de responsabilidad que significa eso. Estamos eligiendo magistrados por un largo periodo. Claro. ¿Qué espera el MAS del nuevo Tribunal Supremo de Justicia? ¿Y qué espera Venezuela de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia? Que no es poca cosa, es el sistema de administración de justicia del país. Debería, no sé si lo hace, pero debería impartir justicia. Vamos a la pausa, conversamos con Felipe Mujica, secretario general del MAS, me responde, cuando regresemos, ¿cuál debería ser ese resultado que va a parir el Parlamento supuestamente hoy? Café y regresamos. He venido posponiendo la sesión y la designación, decía José Gregorio Correa ayer, bueno, es que hace falta conversa para esto y ponerse de acuerdo frente al país. Más allá de estos dolores de parto que se están desarrollando ahora, ¿qué debería tener el nuevo Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo con la posición del MAS? ¿Qué espera el país? Yo creo que el país, y eso lo señalamos el lunes también en la declaración, expresamente está aspirando, no solamente en materia de la elección del tribunal, sino en materia de todo lo que significan los escenarios hacia el futuro, que se rompa el mecanismo de la polarización, que se rompa el mecanismo del sectarismo y que se puedan abrir las posibilidades de que en la elección del tribunal, en la economía, en los temas sociales, etc., haya la posibilidad de que los venezolanos podamos estar presentes todos de la manera que cada quien pueda contribuir. Eso no ha sido así hasta ahora, porque este ha sido un gobierno expresamente sectario que ha utilizado la polarización como un instrumento y que, como te comentaba, llegan a las barbaridades de decir, a lo mejor esa es la visión particular que él puede tener de eso, de que el tema de la autonomía de los poderes no es cierto, sino que es lo que es un solo poder, que es el que tiene que regir a la nación. A lo mejor esa es la visión que ellos tienen, pero no es la visión ni constitucional ni la que tiene el país. En ese sentido, es sumamente importante que cuando se haga el anuncio, el anuncio se corresponda con una visión plural, con la posibilidad de que allí se vea que quedaron no funcionarios cuyo principal mérito es militar en tal o cual partido político, sino que su principal mérito sea su condición profesional, el conocimiento que tengan de las materias que cada una de las salas exige, y que el país pueda entonces ver que vamos a tener un TCJ que va a encontrarse con la expectativa que los venezolanos tenemos de lo que hay que hacer con Venezuela. Todo el mundo lo dice, incluso los oficialistas, por eso digo, todo el mundo, que esta etapa que hemos vivido en Venezuela en los últimos 20 años es una de las más conflictivas y más difíciles y nos ha llevado a donde estamos en este momento, no solamente desde el punto de vista económico, de la condición de la cantidad de venezolanos que han tenido que irse del país por primera vez en nuestra historia, etc., sino que todo ese cuadro tiene que ser modificado y tenemos que modificarlo entre todos, entre los venezolanos que pensamos de una manera, los venezolanos que pensamos de otra, pero que tenemos como interés principal el país y ojalá el gobierno, que tiene ahí una mayoría, que nosotros hemos dicho abiertamente que nunca debió haber sido así porque los números dieron de manera distinta y no dieron una proporción, pero bueno, los errores de por un lado de la oposición y el autoritarismo del gobierno terminó imponiendo un mecanismo que da esa correlación de fuerzas en la Asamblea. Ojalá el gobierno entendiera que así como algunos de ellos dieron lo que más conviene es que haya una alta representación de la oposición en la Asamblea, pero al final se impuso otro criterio. Bueno, de la misma manera, ojalá entiendan que lo que más le conviene al país, al propio gobierno de Maduro, a la sociedad venezolana y a todo lo que implica este tejemaneje que tenemos los venezolanos en el conflicto internacional, es que emerja un tribunal supremo que permita decir allí hay una correlación de fuerzas, por decirlo de alguna manera, o una expresión que permite que esa institución que es el TCJ pase a asumir su autonomía como poder, pueda decidir de acuerdo con los criterios institucionales, judiciales y legales que sean necesarios y que a partir de allí se pueda tener muy claro que puede reemprenderse qué hacer con el país. Ahora, el tema de la credibilidad ante el mundo, en este momento nuevamente Venezuela está siendo objeto de las miradas mundiales y el gobierno ha insistido mucho en el tema del reconocimiento de la comunidad internacional a la institucionalidad venezolana. ¿De qué manera se puede garantizar en estas discusiones que se llevan en este momento que el TCJ y el sistema de justicia venezolano en general deje de ser un brazo ejecutor del poder ejecutivo, por ejemplo, o de los intereses partidistas y como inmensa administrar justicia de manera justa, como decía Bernabé por ahí en un titular ayer, justicia justa, para que los venezolanos sientan tranquilidad y que haya también ese reconocimiento de la comunidad internacional? Bueno, pero es lo siguiente, cuando se hizo la elección de la Asamblea, nosotros insistimos en que lo que más le convenía al país era una representación lo más plural posible de la Asamblea y hablamos hasta el final de la necesidad de que se respetara la proporcionalidad. En el gobierno inventaron un cuento y se impuso otro criterio que terminó dando que un 70% de los votos que se obtuvieron se cogieron el 92% de la Asamblea y el otro 30% le dieron el 8%. Ojalá eso no ocurra y que lo que termine expresado sea que de esa larga lista de postulados se pueda ubicar no quienes son partidarios del gobierno valen tantos cargos, sino cómo se trata de ver que allí vayan los mejores, los que están en mejor condición, los que sean los más preparados y que le pueda decir al país esa decisión estamos dispuestos a reinstitucionalizar como tú lo has dicho a esta instancia que se llama el Tribunal Supremo y que ese va a ser un punto de partida para que el resto de las cosas que en el país hay que hacer también tomen ese camino. Señor Mujica, tenemos que hacer una pausa en esta conversación pero cuando regresemos vamos a hablar también del diálogo, cómo avanzan esas negociaciones agua abajo, detrás del telón que a veces nosotros no nos conocemos quizá nos pueda decir algo y cuál es la expectativa que tiene el país frente al acercamiento entre hablar con esa gente con la que no te llevas bien, con la que te hace oposición, con la que no está de acuerdo contigo y creo que ha sido uno de los grandes retos de la sociedad política venezolana conversar o ni siquiera conversar, llegar a acuerdos porque sí ha habido intentos de diálogo, algunos hablan de 14, 15, ya creo que perdimos la cuenta, ya no sabemos cuántos intentos de diálogo ha habido en Venezuela, incluso se llegan a unos acuerdos y firman un papelito de una cosa y después se les olvida, ¿por qué pasa eso, Felipe? Usted que ha estado en las negociaciones, ¿por qué hay tanta arrogancia de parte y parte de no querer sentarse con el otro? Incluso cuando se habla de pluralidad y de incorporar a todos los sectores, así he escuchado decir al presidente, a Jorge Rodríguez y a cuanto vocero del gobierno ha estado representando el diálogo venezolano, cuando no nos conviene decimos no, yo con ese no me siento. Si tú revisas todos los escenarios de diálogo, salvo uno, el que se produjo después del carmonazo, después del carmonazo un escenario muy plural, donde se integró la iglesia, los sectores económicos, todos los partidos políticos y eso tuvo un cierre incluso sumamente importante del punto político que después que el diálogo culmina, auspiciado por la asociación internacional, coordinado por un colombiano, un presidente colombiano, César Cabiria, después que avanza todo eso, se hace un cierre que es que Chávez se somete a un referéndum sobre si él continuaba o no, referéndum que ganó en las condiciones que ya sabemos, pero se hizo el referéndum. Bueno, después de ese diálogo aquí en Venezuela, todo lo demás que se ha hecho en esa materia ha sido fundamentalmente para facilitar los intereses de uno u otro sector dependiendo de cuál es la circunstancia. ¿Ganar tiempo también? Bueno, ganar tiempo, transmitirle la idea que estoy dialogando y no estoy dialogando nada, hacer la farsa de que voy a convocar o convoco una parte, por ejemplo, lo de México, que es una de las cosas más impresionantes en la historia no de Venezuela, sino en la historia de la humanidad. El gobierno se dio el lujo con el diálogo en México de llevarse la acción democrática de Henry Ramos para allá, representar a Luis Aquino, se llevó al CUPAY de Roberto Enrique para allá, se llevó al sector de los partidos que judicializó para allá y aquí en Venezuela reconoce a Bernabé Gutiérrez, Alvarado, etc. Ahora, esa circunstancia de que yo aquí te reconozco a ti y allá reconozco al otro que te ha peleado contigo, eso en la historia de la humanidad, mira, y yo le he dado y he preguntado y he averiguado, es casi imposible conseguirlo porque es una parte de una actitud del gobierno que lo hace de la manera desalmada que lo hace, pero también tiene que ver con que los sectores opositores permiten que eso ocurra porque el instrumento principal del gobierno es dividir a la oposición y para dividir la oposición no solamente es que yo lo quiera hacer sino que también me ayuden del lado de la oposición a eso. Ahí es donde viene el colaboracionismo por la división que tanto se habla. El colaboracionismo es una frase, una palabreja mucho más ruda de lo que tú dices. Cuando se divide la oposición incluso en los votos por ejemplo. Entonces ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los errores opositores las equivocaciones las distorsiones el no hablar ayuda también a que el gobierno tenga éxito. En este momento por ejemplo el gobierno dice vamos a ver el diálogo y llega el presidente de la asamblea y dice vamos a relanzarlo vamos a resetearlo que es una palabreja de moda. Bueno entonces dice que todo el mundo va a estar y que hace un diálogo incluyente y dos días después dice que no se va a sentar con un narcotraficante. Señalando a quien él señala de esa manera. Ahora eso no tiene sentido porque o tú eres coherente y dices vamos a ampliarlo vamos a integrarnos cero exclusiones y entonces abre la posibilidad que ya esté la iglesia de la sociedad civil esté en los grupos económicos esté en los partidos políticos por supuesto esté el gobierno y que entonces y que sea necesario que esté eso abre la posibilidad de que entonces el tema principal no sea lo que yo quiero sacar del diálogo no el tema principal sea los intereses de los venezolanos y resolver los problemas que tenemos los venezolanos. No y sentarse si fuera posible con el enemigo si es necesario un ejemplo no muy lejano Colombia se sentó con la FARC que era un grupo bueno históricamente reconocido por actos terroristas y aún así se sentaron con ellos en La Habana o donde sea pero lo hicieron y llegaron a ciertos acuerdos más allá de que se hayan respetado o no después los acuerdos de paz por lo menos hubo un acercamiento y cómo es que se dice entonces que no se va a sentar el gobierno con un sector que no le conviene en ese sentido las cosas que tú estás señalando porque yo dialogo yo dialogo porque estoy en desacuerdo contigo claro porque estuviéramos de acuerdo estaríamos disfrutando claro amigos vamos para acá vamos para allá etcétera no tenemos dificultades con quien tú dialogas con aquel con el que tienes diferencia y el diálogo es un instrumento humano el diálogo no es que fue una cosa no no los seres humanos inventamos que para buscar soluciones pacíficas a nuestras diferencias había que dialogar y está ese ejemplo colombiano está ese ejemplo patético de lo que estamos viendo ahorita en la guerra entre Ucrania y Rusia y a pesar de eso siguen hablando y se llaman por teléfono y tratan de buscar soluciones etcétera porque el diálogo siempre estará presente ahora el gobierno no puede pretender utilizar el diálogo para manipular la situación de la oposición y los sectores opositores tenemos la obligación como lo dijimos hace dos semanas nosotros lo primero que hay que hacer es que la oposición venezolana se siente se reconcilie y converse sobre cómo se va a conducir frente a esa opción de diálogo que tenemos porque para qué sirve que el gobierno convoque 20 grupos opositores que ni siquiera se hablan y entonces lo sienten en una mesa y allá ocurra lamentablemente el hecho de que como no se hablan entonces el gobierno diga bueno el diálogo no avanzó no por culpa nuestra sino porque los sectores opositores no hablaron los sectores opositores estamos obligados a reconocer los errores estamos obligados a hablarles al país con transparencia a decirle al país mira tenemos que replantear todo esto tenemos que decirle al país que la vieja electoral que si estamos hablando de escoger un candidato presidencial lo hagamos de la manera más democrática sin excluir sin hacer un reglamento de tres o cuatro partidos no busquemos caminos hay tal camino que inventaron los colombianos hicieron 10 bloques hicieron una elección entonces salieron 10 precandidatos o el camino que tienen los argentinos en la constitución que es que hacen una elección primero y después se hace una segunda vuelta es decir hay mecanismos que perfectamente puedan ser utilizados si hay la disposición verdadera de colocarnos los intereses particulares ni los intereses partidistas ni personales sino los intereses de Venezuela en letras mayúsculas como el tema principal y a eso está obligado la oposición venezolana hay comentarios de la audiencia se enoja el tiempo Leomar Vández dice el más siempre en teoría lleva un discurso de encuentro e inclusión pero cuando le toca la práctica demuestra ser lo contrario el discurso por un lado y la práctica por otro sacan candidatos paralelos que en vez de sumar solo restan todos hacemos falta no sé a qué se refiere el amigo porque en verdad nosotros todos los esfuerzos que hemos hecho es por tratar de formar parte de todos esos acuerdos y la última elección que se hizo por ejemplo la elección de los gobernadores nosotros propusimos candidatos de todas las organizaciones opositoras en distintos escenarios y de los cuatro gobernadores electos el único partido que respaldó a los cuatro gobernadores fue el más y si tú revisas la lista que propuso el más y le sumas el segundo con el tercero que sí fue producto de la división que él señala no del más te vas a conseguir con que hubiésemos tenido 17 gobernadores entonces la responsabilidad principal y eso lo reconoce aquí todo el mundo no es el más si el más ha hecho algo de manera permanente es llamar al diálogo llamar a la reconciliación llamar al encuentro llamar a tratar de evitar que la división opositora sea la responsable de lo que ocurrió en la elección de gobernadores etcétera entonces no sé de qué parte de la historia está leyendo o viendo pero bueno eso es una opinión yo la respeto pero no la comparto por su parte más comentarios rápidamente Rosales el Mendoza dice buenos días aún no entiendo por qué el tribunal supremo de justicia interviene en los partidos políticos en Venezuela no existe libertad ni justicia Manuel Salinas dice hay que recordar que el más apoyó en su oportunidad aquel nefasto magistrado prófugo de la justicia Luis Velázquez Alvaray él está hablando de un momento en el cual no es cierto que el más haya respaldado a Luis Velázquez Luis Velázquez fue militante del más después se quedó en el chavismo y nosotros en ese momento no votamos por esa elección de ese tribunal y en todo caso cuando Luis Velázquez es electo era militante del oficialismo y él se va por las razones que él tendrá que explicar yo creo que es conveniente que los compañeros que hacen los comentarios refresquen bien para tratar de olvidar exactamente de qué se trata Luis Velázquez efectivamente fue militante del más después se quedó militando con el oficialismo como otros tantos militantes del más lo hicieron en su oportunidad pero en relación a lo que él comenta nosotros no tuvimos nada que ver con eso Vladimir Polachini dice saludos del tegras de Orituco con coherencia nuestro partido promueve la democracia y la participación estamos con la brújula en nuestro norte democrático saludos Felipe Mujica desde nuestra tierra caliente otro comentario Fernando Camacho escribe acertado planteamiento de Mujica en el poder judicial debe privar de manera absoluta el profesionalismo hacer el esfuerzo por llevar a cero la influencia política bien difícil en Venezuela que haya esa transparencia o esa pureza de la política porque estamos todos relacionados de alguna manera con la ideología y los pensamientos pero si se debe buscar que haya un equilibrio para el bienestar de la población Felipe por favor su reflexión final se nos va al tiempo bueno eso es difícil pero eso es posible cuando tú revisas otros momentos de la historia de Venezuela te vas a conseguir que en esas instancias cuando se elegía el tribunal supremo cuando había pluralismo eso te ha representado yo te insisto en lo que te señale al gobierno si el gobierno actúa con inteligencia si el gobierno actúa comprendiendo el país que hay hoy si el gobierno se da cuenta de los errores que ha cometido el gobierno que tiene la mayoría en la asamblea debería asumir el pluralismo debería asumir el profesionalismo debería asumir la autonomía de cada poder como el punto central para dar en esa elección no una demostración de lo mismo no repetir lo mismo no de nuevo el gobierno se cogió de 20 se cogió 16 17 porque bueno ahí está el mensaje pues simplemente el mensaje que está transmitiendo es un mensaje absolutamente equivocado en relación a lo que estás diciendo y nuevamente te contradice entonces si el gobierno quiere actuar de manera diferente debería garantizar que allí haya pluralismo y eso es lo que nosotros aspiramos se nos terminó el tiempo pero no puedo dejar de leer este comentario crues realidades dice primero el diálogo tiene que ser entre la oposición que es la que está dividida eso es correcto hay que reconciliar la oposición para poder dialogar de manera eficiente eso es correcto bueno nos vamos gracias Felipe Mujica secretario general del MAS por acompañarnos en entrevista y analizar este momento político que vive el país Tribunal Supremo de Justicia Asamblea Nacional Diálogo en Venezuela todos los temas informativos sobre esta mesa en esta mañana les pedimos la entrevista y les dejamos por ahora con Ecopráctica y les dejamos